Gimnasia Rítmica El equilibrio es la acción de ejecutar sobre una parte del cuerpo, cada vez más reducida, media punta del pie o metatarso del pie, adoptar una posición del cuerpo donde una pierna esté en apoyo y la otra libre en suspensión. Ejemplos de equilibrio Tenemos el equilibrio attitude Otro ejemplo, equilibrio con plancha y rueda Y un tercer ejemplo, equilibrio engancha con inversión adelante Otro elemento importante son los giros Es la acción de cambiar la dirección del movimiento, marcando una posición específica con brazos, piernas, cabeza y tronco Ejemplos de giro o pivot Pivot con attitude Otro ejemplo, pivot con pierna adelante Por último, tenemos los saltos Que son la acción de despegar desde el suelo en suspensión, es decir, en el aire Y adoptar diferentes posiciones de pierna, tronco, brazos y cabeza Un ejemplo de salto Salto, gacela, atrás, tronco, atrás Muchas gracias Eres tú Solo tú Abrirás mi alma en dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!